Hola que tal, me han contado que la estas pasando mal con tu novia Si quieres ven, vamonos esta noche a pasarla bien Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Ponte bien bella como haces siempre y disfrutemos que esto no es siempre Y que importa si hablas de los dos Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Ponte bien bella como haces siempre y disfrutemos que esto no es siempre Y que importa si hablas de los dos Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego Tu eres pasión, yo soy fuego, me debilita con tus besos no lo niego